De complacer a los enamorados, a todos aquellos que tienen a su novia, a su amiga, la trajeron a bailar hoy en viernes. ¡Vamos a bailar ese tema que lleva! Y con esa rola dile mi amor, yo sé, yo sé mi vida, que te amo. No importa que tengas cuatro bendiciones y sean de diferentes santos, pero yo sé que te amo. ¡Vamos a bailar! ¡Yo sé que te amo! ¡Esa me la regaló Jaimito Guzmán! ¡Yo sé que te amo, mi amor! ¡Échale sabor! ¡Ahí sale inquieto Vázquez! ¡Si estás grabando, carnal, o nomás prendiste el pinche foco! ¡Huepa! ¡Échale video, filmaciones, Pérez! ¡Ese sí graba, eh! ¡Sé que te amo! ¡Ahí sale inquieto Vázquez! ¡Y toda la banda de San Juan de Aguísmanalco! ¡Poco a poco yo! ¡Eh! ¡Te fui adorando! ¡Oh! ¡Sé que te amo! ¡Échale Simón! ¡Eres mi vida y eres mi sol! ¡Vamos! ¡Ahí está la gente de Andrisco! ¡Puebla! ¡Qué chules Puebla! ¡Reina! ¡Oh! ¡Felicidades Lobo! ¡Es el tercer aniversario! ¡Usted es el que trajo el nacimiento prendido de luces! ¡Alesvini! ¡Qué cosa! ¡Chef y adorando! ¡Echale! ¡Hay güera, eh! ¡Hasta románticas anda bailando la güera! ¡Para el valeco! ¡Y todos los chancitos! ¡Con esta rola! ¡Con esta rola! ¡Con esta rola! ¡Eres especial! ¡Conquisté! ¡Que la amas y la quiero! ¡A la chica más linda! ¡Que es todo para ti! ¡Y le dije te amo mi amor! ¡Aunque tengas cuatro bendiciones de diferentes santos! ¡Yo sé que te amo! ¡Miento! ¡Hueva! ¡Villa y Chingón! ¡Villa y Chingón! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi sol! ¡Y eres el aire que respiro yo! ¡Échale sonido que ya verás! ¡Vamos a bailar! ¡Sé que te amo! ¡Villa y Chingón! ¡Eres mi vida! ¡Ahí está! ¡Ese valeco y todos los chancitos! ¡Ya nos acompaña el valeco! ¡Villa y Chingón! 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 ¡Eche el ingeniero! ¡Que bailen las luces, ingeniero! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Oh! ¡Con eso nos vamos! ¡Gracias! ¡A alguien como tú! ¡Ahí está Jan! ¡¿Dónde está Jan? ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡A alguien como tú! ¡Tenemos cinco minutos! ¡Con eso nos vamos! ¡Con eso nos vamos! ¡Así se lo voy! ¡Viva y corazón! ¡A alguien como tú! ¡A alguien como tú! ¡Viva y Chingón! ¡A alguien como tú! ¡A alguien como tú! Que la hama si la quieres Échale, vamos a bailar Hoy con magia en Nueva York Ma, 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 ma y Magia, ma, 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 ma Magia Échale, vamos Sabor Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres mi aire que te pierda Nos quedan cinco minutitos, gracias Y poco a poco yo Te fui adorando Ahí está el lobo, felicidades, hoy es su tercer aniversario Y toda la sangre sonidera Y poco a poco yo El sonido Sibonet Échale cabezón Cabezón Para ti Ahí le va otro cachito porque con esta nos vamos, gracias, vamos a bailar Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que te pierda Dedícasela a la mujer que más quieras No importa que la haigas conocido Con cuatro bendiciones No importa que la haigas conocido sin ninguna bendición No importa que no sepa cocinar Así la quisiste Y poco a poco yo Y dile Yo sé que te amo, mi amor Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Ahí está para el padrino Ahí está para el padrino de Chupe, brinde y brinde Por todo, brinde el che Gracias, Quismalas Gracias hoy, Alex Miriaca Prisci El Lobo ¡Gueso! Ya casi nos vamos, dos minutitos, ¿ok? Respiro yo, eres mi caña, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te quiero Ahora, hija, sal bien, Santa Marta, hija Suavecito Te mando un saludo, un agual ¡Huepa! Y poco a poco yo ¡Ahí está el tanque! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Ahí está el rostro! ¡Échale su maquillazo, perro! ¡Se llama! ¡Yo sé que te amo, mi amor! ¡Ahí te vas! ¡A la luz brillante de la cumbia! ¡Y Emiliano Vásquez! ¡Así la baila! Ya puso pretextos para el domingo Le voy a poner un helicóptero Gracias